Ningún pecado Anda solo Estamos con Yanquez y Estrada Hermano, qué gustazo que estés con nosotros aquí en Como Dice el Dicho, caray No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, es un honor Oye, este dicho habla de pecados y ese tipo de cosas ¿Cuál es el que le toca a tu personaje? Bueno, mi personaje es Waldo y sin duda es el envidioso y el ambiscón Es el que tiene envidia de todo, quiere lo de todos Pero pues al final no se le hace, ya lo verán Es que sí pasa, de pronto que ves que tu vecino ya trae un coche nuevo Y tú dices, híjole, yo sigo con mi bocho O el celular Super Mega X, ya sabes, el iPhone Y tú traes todavía un moto, pues no, si se antoja De pronto, si somos humanos y todos en algún momento de nuestra vida tenemos ese sentimiento Así es, pero yo lo que creo es que debemos de usarlo, por ejemplo, como motivación En vez de ponernos el pie, motivarnos y decir, bueno, pues voy a trabajar o voy a echarle ganas y a salir adelante Oye, cuéntanos, ¿de qué va tu personaje en la historia? Pues mi personaje es Waldo, como ya lo había dicho Y es el mejor amigo de William, que es como el popular Son los populares, pero Waldo quiere todo lo que tiene William Su coche, su novia, quiere absolutamente todo Entonces ahí va a hacer unas trabas y va a meter mano para que nada le salga bien a William Y bueno, le va a quedar un castigo horrible a Waldo Oye, ¿y dónde metes mano? Cuéntanos Ah, no, no, pues meto el pie, sobre todo en el equipo, nosotros jugamos básquetbol Entonces le meto el pie para que lo saquen del equipo, para que llegue tarde, les cuento sus cosas Quiero su coche, entonces ¿Su novia no la quieres? Ah, también, pero pues eso no se lo puedo decir ¿Y no se la tratas de bajar o así? No, pero yo creo que mejor que lo vean y ya lo descubrirán ellos Oye, pues bueno, una recomendación a toda la gente que nos está viendo, creo que lo dijiste muy bien Finalmente cuando sentimos ese sentimiento de envidia Yo creo que es el momento perfecto para ponernos a trabajar el triple para lograrlo, ¿no? Así es, trabajar duro, ser constante, nunca perder como tu meta super fija Y siempre lograr lo que quieres Bueno, pues ya está, muchísimas gracias No, gracias a ti Bueno, pues ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas